que tal mi gente de luchópolis que creyeron ya me corrieron pues no aquí sigo presente donde más en la plaza en la plaza mayor aquí presentando a luchópolis en la en la expo lucha y más con el magno evento de la fusión de lucha libre festejando los 115 años de mi torreón de mi comarca lagunera órale a recamarón bueno 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 probando unos tres probando bueno aquí estamos con aristo mi gente de luchópolis cómo te sientes aquí en la invitación que te hicieron los de municipio pues me siento muy bien ya es la tercera edición de esta expo lucha la segunda fue en gómez y la tía la tercera y aquí en torreón pitú de hacerme el serio de regañarlo pero pues me acuerdo lo que yo era su edad y este es un y la verdad me siento muy agradecido porque es una manera distinta de cumplir con la gente estas palabras para para la gente que sepa aristo que él espera para los próximos encuentros en esta fin pues el sábado tengo un encuentro por el campeonato tengo la segunda revancha en la segunda revancha por el campeonato lo exponen par oye que tan cierto es que te vas a enfrentar contra con tu hijo el platino pues ya desde que se debutó el año pasado me lo encontrado una tras otra tras esos pelos del loco no pueden ser de nadie más más que de mi hijo el domingo se entrometió en mi lucha y como le dije él no está ni a mi nivel ni tiene mi experiencia ni tiene mi estatura ni tiene mi complejo adentro de un ring algún mensaje que le quieras decir a él que le quieras dejar más bien a a tu hijo platino te llevo mostrando desde hace un año que yo soy tu padre aquí en parras en gómez en donde sea yo ya estoy como dice el último guerrero en otro nivel bueno ahí están las palabras de aristo un mensaje que le deja platino como no y ya muy alejada por un tiempo algún más un año y medio pero ya estoy de vuelta ya estoy aquí a lo que en verdad amo que es la lucha libre esté muy contenta de regresar ansiosa extasiada de volver a renacer como el ave fénix soy el caballero del fénix muy contenta y sobre todo por allá detrás de cámaras con mi amigo yunkel te mando un beso y un abrazo amigo ya te extrañaba un chorro fíjate que este próximo 9 de octubre nos esperamos en la arena azteca en mi regreso así que estaré alternando por ahí el ring con mi hermanita safari que también está iniciando ahí en los encordados así que no se lo pueden perder 9 de octubre en punto de las 8 de la noche y en la arena azteca pero pues aquí estoy de vuelta con mi gente con mi público con los que en verdad nos hacen estrellas el público los carismaníacos saludos bueno madrina algún mensaje que le quiera dejar a safari a safari pues que le eche ganas porque no porque ser hermana de carisma pues se le va a poner todo fácil verdad yo estoy para ayudarla a apoyarla en lo que ella necesite pero si no se deja que le vamos a hacer bueno ahí están las palabras de mi madrina carisma regresamos un momento a un recuerdo cuando empezaron ahí los compañeros de yunkel, garcía, esas transmisiones y ahorita ya le están metiendo más punch como que ya han agarrado experiencia y un fuerte saludo para ellos en su primer aniversario muy pero muy buenas tardes es que no tiene hambre, tiene hambre mi tacle y ahorita le dije no ahorita te llevo a cenar mi hijo espérame deja que se calme un poquito y ahorita te llevo a cenar es que le vengo a ayudar al redamantis pero me tiene muy asoleado está haciendo puchero porque no le he dado de cenar ahorita le he dado de comer a este canijo como que está enflacando el muchacho no, ya, ya, yo he perdido ahorita como medio gramo medio gramo pero ahorita me meten en el sol ya bajé unos kilitos hey, hey mi gente de Luchópolis me encuentro aquí con el bufón chin, chum, madre amigo, amigo unas palabras para Luchópolis que cumple muchas felicidades, muchas felicidades por suerte cumpleaños número uno esas son las mañanitas que cantaba el puto de David ahhh, ching de su madre muchas felicidades nos vemos próximamente en Luchópolis el bufón y los purasangre el chinchumá, el que no lo vea de verdad, enhorabuena es un trabajo que nosotros reconocemos a lo mejor no le remuneramos de la mejor manera pero muchísimas felicidades esperemos que esto siga creciendo cállate Pancho, cállate algo te voy a decir cállate a los chicos cabrón gracias por asistir a cubrir a estos eventos de verdad es de suma importancia para todos los luchadores locales y esperemos que el evento de Plaza Mayor les guste y véanlo solamente por la ciudad de la Lucha Libre ¡Vámonos amigo! vean, aquí estoy viendo el hermanito del Tacle Junior ya me llamé a mamá pero ya no puedo ya no puedes ya no puedes por ejemplo porque ya estoy bien gordo amigo, dinos algo ¿estás contando aquí en la espolucha? pues sí, la verdad sí estoy con mis primos y volviendo voy a ver el espectáculo de lucha que este día se viene sí, aquí vemos a tu hermano que está aquí presente a tu hermano luego aquí estamos preguntando a tu hermanito que si se siente feliz es un hijo perdido que dijo el Tacle jajajaja primero segundo y tercer mini bubón mini bubón ahí está, en la familia bubón saludos ¿qué te quieres decir a la gente? no, pues que sigan este canal de Luchópolis porque apuestan buen contenido y pues ya nada más que decir Unas palabras a Luchópolis que cumple un año Un año, porque muchas felicidades Y que llegan manejando buen contenido como siempre lo han hecho Gracias, ahí están las palabras del hijo del tatle o hermano del bufón Me encuentro aquí con el Alcón Alcón Suriano Junior Me encuentro ahorita Algunas palabras aquí como la expolucha Pues agradecido con toda la gente Gracias por venir De verdad me siento muy contento de que la Avisión Lagunera Este aquí conviviendo con todos nosotros Apoyando a su luchador preferido Y pues bueno, me siento muy contento Muchas gracias Les mando un abrazo Otro año más aquí en Alcón Suriano La gente lo ha estado bien Aquí se quedan las compras Sí, 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 hemos tenido mucho éxito Gracias a Dios Pues se ha vendido mucho Gracias a Dios Y pues bueno, gracias a la gente, al apoyo De verdad, no hay palabras Saludos para los amigos de Luchópolis Que cumplen un año Espero que cumplan muchos años más Cuídense mucho y les mando un abrazo ¿Algunas palabras que instan aquí en la expolucha? Este, no pues Gracias a todos los que vinieron Aún tenemos, tenemos productos Gracias a la organización Gracias a los fans A todos los que hacen esto posible Este, independientemente No hayan podido venir o no Recuerden siempre apoyar la lucha libre lagunera Un apoyo en local Y pues ya vieron Viene mucha gente Y pues ya se está quedando aquí, ¿no? Y pues ahora esperar a A la función de lucha Y pues para empezar Mañana calentitos No es por darle promoción Pero mañana calentitos Ahí con la liga Va a tocar hacer cardio Ahí con unos niños Este, ¿cómo se llama? El rayo dorado O sea, rayo nadie Y el tal Mini Damus O no sé cómo se llama Es una cosita ahí Que me pusieron de sparring Nada más Entonces para traerlos como perros Y pues para que vayan Vayan a ver Nada más como me entretengo Esto es meramente ejercicio Es una clase de ejercitamiento Para mañana La liga juvenil ¿Qué te puedo decir? Pues no, no son tallas Fuertes declaraciones No, no, no No son fuertes declaraciones O sea, es la realidad Me los quieren poner para entrenar Los niños se quieren foguear Pero es que aceptémoslo O sea, ustedes lo han visto O sea, año tras año O sea, me los ponen Los niños se rompen Está bien Quieren darles para arriba ¿O qué? Está bien Gracias Roberto Me disfruto por el cuarto tiempo Pero un gustazo Bueno, espero que te ayude A toda la raza de tu canal Rey celestial Mi reino es rey en las perras Ya lo saben Gente, me encuentro aquí Con el traidor Con el traidor El titán de fuego El rudazo Qué banda Aquí andábamos Presentes en la expolucha Y el titán de fuego Presente a los mejores eventos ¿Cómo ha respondido La gente hoy En la expolucha? A pesar de que llegué tarde Nos fue muy bien La verdad Sí Sí tenía otra expectativa Pero no Sí se logró Se rompió mis expectativas La verdad La expolucha Contra tanque Por el campeonato Ya lo dije Luchó Y luchó Por esa oportunidad Adelante Yo estoy dispuesto A darlo todo Para quedarme con mi campeonato ¿No? Porque pues este Ya ni maligno Ni en Circus Y unos pudieron Tanque menos Va a poder ¿No? Lo conozco muy bien Fuimos compañeros Conozco todas sus mañas Y todo Muy bonito Muy bonito ¿Eh? Es mañoso Sí Se tiene sus mañas Estúpido Mi pelo Idiota Aquí el titán de fuego El traidor El traidor Aquí con flecha de plata Amigo ¿Cómo te ha tratado la gente Aquí en la expolucha? Bien, bien La verdad Para ser mi primera expolucha Estoy muy contento Ya que la gente Pues sí Ha conocido a un servidor Me han pedido fotos Y vendimos productos Traemos pósters Playeras Termos Máscaras Profesionales Y el OnlyFans Todavía no Todavía no Ya cabronable bien Lo vamos a posponer Si no En mi primera expolucha Mi primera experiencia Festejando los 115 aniversario El 115 aniversario de Torreón Ah, ok Si son 115 así Neta, me lo juro ¿Estás nervioso? ¿Estás haciendo gorditos o qué? A ver, así Como si fueras modelo Así cuadrado Eso Nada más que contento Con Luchópolis Muchas gracias Por apoyar la carrera De este servidor Gracias a ellos Pues tengo grandes recuerdos Que a veces me meto a YouTube Y digo Ah, esto es lucha de Luchópolis Como Luchópolis Fue la que subió El único programa Que subió La lucha De la Copa Hernández Manía Yo estoy muy agradecido Tanto con su servidor Juncker García Aquí con Chuy Gracias Patricio Eres mi mejor amigo En todo el vecindario Muchas gracias Por apoyar La lucha libre La lucha libre lagunera Sobre todo Porque pues muchas veces Las primeras luchas A nosotros nos han visto Que nosotros todos empezamos Y gracias a Luchópolis Es que nosotros Nos vamos a conocer Bueno Aquí están las palabras De Flecha de Plata Técnico no hay rodo Técnico no hay rodo Entiéndalo Todos somos Profesionales Cuando andamos En red ¿Y cómo es su frase? Bien Todo bien Me arriba los rodo Moño Un saludo al moño Colorado La Pancho Villa Todo esto río carnal Bueno Me arriba los rodo Si no me van a relañar carnal ¿De qué colonia venden? De aquí es Revolución ¿De aquí es Revolución? La Pancho Villa La Pancho Villa También Apoya nuestro espectáculo Ay Toda la Pancho Villa Arriba Te gusta la lucha Sí, me gusta mucho Claro No se le No toma la iniciativa De hacerle una llave A su marido Si se porta mal Sí, ¿por qué no? ¿Dónde vas? Hay que aplicar ciertas técnicas ¿Qué le pareció la función? Muy bien ¿Su hija? Su hija ¿Viene solo o va a pasar? No, eso es la esposa ¿Usted viene? Ah ¿Usted viene? Sí ¿Va a luchar o no? Sí, no Levanta ¿Anda luchando? No, no, no ¿Qué? ¿Con novio? No, aún no Mira, esto va a tocar el cantito Ay Ah, frío ¿Qué haces en juego? ¿Quién es la mujer y quién es el hombre? No, no No, no Soy una chica linda No, él Víctor ¿De qué colonia nos acompaña? Del flexionamiento de Santa Rosa William ¿Qué colonia? Senderos Que se metan más putazos Ay, cabrón Vamos a mandar los putazos Sí Pero agárrense de la mano Que se den besos ¡Besos! Compadre Me está usted sonando muy puñal No, de ninguna manera Nosotros somos machos ¿Qué no? ¿A quién no me voy a apoyar? ¡Salud! ¡Rúdalo, rudalo! ¡Sangre! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¿Sangre? ¿En qué colonia son ustedes? No Somos del campestre De las villas Campestre, las villas Y el sendero Aquí hay marihuana Yo vengo al parque todos los días Y veo a ver cómo están ¡Uy! ¡Segre! ¡Era buena! Uniforme del Santos Yo no traigo ¡Santro! ¡Viejo Verde! El Santos Ah, son los encargados de aquí de... De la... Perdón Perdón, perdón Bueno mi gente de Luchópolis Bueno mi gente de Luchópolis Vamos por concluido esta visita aquí en la Plaza Mayor Esperemos que le haya sido su agrado este video Denle like Denle like Y apoyen Para que yo me quede aquí Y permanezca aquí en Luchópolis Muchísimas gracias Y esto fue El color Y la pasión Que se vivió En la escurricha ¡Santro! 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 ¡Santro!